de un nuevo negocio o que lo administren. Entonces, por favor, me van respondiendo la encuesta. ¿Por qué? Porque es importante responder la encuesta, porque esto nos va a permitir ya directamente ir viendo qué tipo de negocios vamos a utilizar hoy como ejemplos. Eso es importantísimo porque a mí siempre me gusta, por lo menos en este caso, enfocarme en ejemplos reales. ¿Para qué? Para que todos los podamos llevar a la casa, no hacemos nada con un emprendimiento de aguas termales, y ningún negocio está aquí y maneja eso. Perfecto. Vamos entonces a ver si ya tenemos los primeros resultados de la encuesta. Vemos que va ganando alimentos, servicios profesionales, otros lleva cuatro. Esos ahorita, otros le voy a preguntar cuáles son. Perfecto. Servicios profesionales sigue creciendo. Diseño gráfico entra en servicios profesionales. Exacto. Vamos a ver, alimentos, moda, ahora lleva uno. Para que podáis ir a buscar los materiales. Sí, que es un chico que me tiene que depositar. Pero llámalo. Listo, entonces vamos aquí, servicios profesionales sigue ganando. Entonces me imagino que en servicios profesionales tenemos diseñadores, profesionales en marketing digital, tenemos también, me dijeron que había un abogado y un contador. Ok. Entonces va a cosméticos, coaching corporativo, excelente. Porque entonces eso nos va a permitir hacer ese tipo de ejemplos. Vamos entonces aquí. Las primeras dudas que vamos a resolver el día de hoy están enfocadas a lo que quedó ayer pendiente. O sea, muchas personas nos preguntaron cómo hacer el tema de sacar el engagement, cuáles son las cosas que me quitan puntos en el algoritmo de Instagram. Entonces vamos a ver, vamos a arrancar por ahí. Vamos a hacerlo muy rápido para irnos a la parte práctica. Perfecto. Entonces vamos. Me va a compartir pantalla y me avisan apenas la vean. Ok. Perfecto. Y ahí estoy compartiendo. Listo, me avisan. Perfecto. Ya todos lo ven. Ok. Dale vida a la cuenta de tu emprendimiento. Como les digo, tu emprendimiento puede ser tu marca personal o un negocio que estén manejando. ¿Cómo lo vamos a hacer? El tiempo promedio en Instagram que deberían estar pasando es de 28 minutos. ¿A qué me refiero? A que en estos 28 minutos cuando ustedes entran a la plataforma después de publicar un post, esa es la vida, ese es el rango de oportunidad que ustedes tienen para que Instagram tome esa publicación y la comparta más. ¿A qué me refiero? A que Instagram lo que hace es una estrategia de escalones. El primero agarra a todos tus seguidores. Hagamos el ejemplo que tiene 100 seguidores. Él agarra, ok, esta cuenta de coach de vida tiene 100 seguidores. Perfecto. Hizo una publicación. Yo voy a agarrar en promedio es el 10% de sus seguidores, o sea, 10 personas, y les voy a mostrar el contenido de coach de vida. Se lo muestra a esas 10 personas. Si esas 10 personas interactúan, ¿qué va a suceder? Él se la va a mostrar a otro 10% más. Entonces, ya ahí se lo va a mostrar a 20 personas en total. ¿Qué sucede? Si esas personas siguen interactuando en el total del tiempo, fíjense que no se lo va a mostrar 100% porque el alcance orgánico, en este caso, en Instagram, está en promedio entre un 15 y un 20% de tus seguidores. Pero, ¿qué sucede? Eso ocurre en los primeros 28 minutos de vida de tu publicación. Entonces, aquí es importante, es clave que tú, cuando vayas a hacer una publicación en tu feed, estés activo en la plataforma en ese tiempo. Compartiéndolo, escribiendo comentarios, si quieres, también lo puedes compartir con tu círculo cercano que sabes que le va a dar like. No se lo compartas a Raimundo y todo el mundo, por favor. Solamente compártelo a esas personas que tú sabes que van a interactuar con tu contenido. Siguiente. ¿Cómo ganar la confianza? Lo más importante es que si tú vas a manejar una cuenta de empresa, tiene que tener las interacciones como si fuera una cuenta real. No vale que solamente agarres y entres para publicar. ¿Cuánto te demora publicar? Dos minutos. Entonces, eso no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué sucede? Trata de manejarlo como si fuera una cuenta de verdad. Sigue cuentas que te importan. O sea, si tú eres una empresa de alimentos, como vemos aquí que hay bastantes, te vas a encargar solamente de encontrar a personas que hagan recetas, chefs, o sea, que sea una interacción muy real. Dale like a esos posts. Comenta de vez en cuando. Oye, me encantó esta receta que hiciste. Qué genial este postre que montaste. Eso hace que las personas a las cuales tú le estás dando like, que tú estás comentando, vean que tú primero eres una cuenta real y eso también le permite a Instagram entender, ah, ok, esta cuenta la están utilizando. Porque recuerden que las redes sociales lo que más priorizan es la interacción. Guarda y envía posts. Tal cual. Si te gustó ese montaje que hizo Carlos el de los postres, agarra y guarda esa publicación o envíasela a un perfil de un amigo y pasa tiempo en la plataforma. Este es el consejo más importante. O sea, que tú pases tiempo dentro de la plataforma. Es lo que te va a permitir que las personas te sigan y sobre todo que tengas mayor puntaje dentro del algoritmo. Y mira las historias. Ese es el último consejo que yo doy para los perfiles profesionales. ¿Por qué? Porque las historias son un tipo de contenido que es muy dinámico. Entonces ustedes le pueden sacar bastante provecho. Inclusive contestarlas también les ayuda bastante. Otra cosa importante que debes evitar son los seguidores fantasmas. Ya lo vimos ayer. Los seguidores fantasmas los puedes conseguir o los puedes acumular de dos formas. Vamos a devolverme un poquito. ¿Cómo lo puedes hacer? Número uno, comprando seguidores. O sea, la mayoría y casi que el 100% de esos seguidores que compraste son seguidores fantasmas. O mucha gente agarra y compra las cuentas que venden normalmente por Instagram. Que mira, te vende una cuenta de 10.000 seguidores. Que antes era de una modelo, aquí lo digo, modelo pantalética. Entonces, ¿qué pasa? Tienes puros hombres y resulta que agarra tu cuenta, es una cuenta de cosméticos. ¿Qué va a pasar? Todos esos seguidores se van a volver fantasmas porque no van a interactuar con tu contenido. Entonces, es importante que tengas eso en cuenta. ¿Cómo borras esos seguidores fantasmas? Muy sencillo. Ayer di un ejemplo que puedes hacer. Número uno, entra a tus seguidores y busca primero todos los que no tengan fotos. Entra y revísalos y los vas bloqueando. Vas bloqueando primero a todos los que no tengan fotos. Número dos, a los que tengan pocos seguidores o pocas publicaciones. Los que tengan una publicación, 10 seguidores. Esos también elimínalos porque no están haciendo nada. Y también los que sean que tengan muchos seguidores. ¿A qué me refiero? A que te siga una cuenta de empresa que tenga 40.000 seguidores. Esa empresa o esa cuenta de empresa no te está viendo, no está viendo tu contenido. Entonces, es importante que esos tres tipos de cuentas las elimines de tu feed. Y bueno, también existen otras herramientas de pago que puedes utilizar para detectar cuáles son los seguidores fantasmas. Pero bueno, en este caso no vamos a hablar de ellas. Entonces, ¿qué te quita reputación? Algo importantísimo al momento de que te reste o te genere penalizaciones es usar apps de terceros o plugins. Por eso, aquí no vamos a recomendar aplicaciones de terceros, sino que nos vamos a enfocar más que todo en aplicaciones oficiales de Facebook o Google. O inclusive del mismo Instagram. Entonces, eso, las aplicaciones que tú encuentras en la tienda de aplicaciones de Google que dicen, aumenta tus followers o sigue por follow. Esas, por favor, no las descargues. Primero, porque te van a generar una penalización. Y segundo, que en muchos casos te puede causar que te roben la contraseña y pierdas la cuenta. Entonces, es importante eso. Segundo, dar follow un follow masivo. Recuerden que lo que les comenté ayer es que si tú haces una actividad de forma constante, Instagram te va a penalizar. Tú puedes dejar de seguir a 7, 8 personas hoy o 10 mañana. Y bueno, vuelves a seguir otras 15 el martes. Eso no va a tener ningún problema. Pero si se vuelve de una forma constante, inclusive hay un tope que tú no puedes dejar de seguir más de 100 personas al día. Porque inclusive la misma herramienta te la bloquea. El tema de borrar tus publicaciones, como les comenté ayer. Tú puedes borrar una publicación porque mira, te equivocaste, no era la imagen X. Está bien, eso no te va a penalizar. Pero te pone una tarjeta amarilla. Borras otra, segunda tarjeta amarilla. Borras una tercera, tarjeta roja, penalización. Entonces es importante que trates de evitar esto a toda costa. Cambiar la descripción de tus posts, igual como lo comenté ayer. Trata de evitar cambiar gran porcentaje de los copies de tu post. Si es solamente cambiar un acento, si es cambiar una palabra o un hashtag que te equivocaste, no hay ningún problema. Pero si lo haces de forma constante, eso también te va a penalizar. ¿Aplica para archivar? No. En el caso de archivar, tú puedes archivar las publicaciones que quieras sin ningún problema. O sea, eso no te va a repercutir. Te va a repercutir es que tu feed se va a ver raro. Porque casi siempre cuando uno desarchiva una publicación, agarra y te descuadra todo. Pero no, eso no te va a generar ninguna penalización. Al menos que las archives todas. Eso sí te va a generar una penalización. Porque Instagram va a decir, ajá, ¿y cómo interactúa la gente con el contenido? O sea, me desapareciste todo el contenido. El tema de los fake followers, ya lo hablamos. Y hacer spam. Esto es el mensaje número uno, señores. Evitemos a toda costa hacer spam. Hay dos formas muy comunes de hacer spam en Instagram. Y es uno, dejando comentarios basura. Que es que agarras y buscas diferentes cuentas y pones un corazoncito. Me encantó el post. Esos son comentarios basura. O sea, no están generándole un valor real a la persona que tú le estás dejando esa interacción. Y número dos, es enviar tus publicaciones a personas que no te las han pedido. O que sabes que no van a interactuar contigo porque son seguidores nuevos. O son personas que ni siquiera conocen tu cuenta. Entonces, importante eso, pues. Evita, por favor, esas dos opciones de spam. El verdadero rey, en este caso, de las redes sociales es el engagement. Como les comenté el día de ayer, no importa el número de seguidores. Si tú tienes 100 seguidores y de esos 100 seguidores, 20 te dan like o 20 te dan comentarios, créeme que es mucho mejor que tener mil. Entonces, si nos vamos aquí a directamente la cómo es y cómo funciona el engagement, vamos a ver la fórmula. Si quieren, le pueden hacer una captura a esta. De todos modos, nosotros la vamos a compartir por el grupo de Telegram. Entonces, es total de las interacciones. Recuerden que las interacciones son likes, comentarios, guardados, compartidos y visitas al perfil. En el caso de Instagram, en el caso de Facebook, son los likes, los comentarios y los clics en la imagen. Y entre el total del alcance, eso mismo te lo dicen las estadísticas, por 100. Eso te va a dar a ti un porcentaje. ¿Cuál es un número óptimo de engagement? Eso me lo van a preguntar. Mira, aquí yo siempre pongo una analogía y literal. O sea, el engagement le da un palazo a los seguidores. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una cuenta de 10.000 seguidores, pero si me interactúan 50 personas, no tengo ningún engagement. Entonces, ¿cuáles son los números? Entonces, aquí lo pueden ver según el número de followers. O sea, si son menos de 1.000, debería estar bueno sobre el 15%. O sea, si ustedes tienen 15%, si hicieron la formulita atrás, ¿cómo sacan esto? Yo les recomiendo que no lo hagan solamente con una publicación. Agarren por lo menos las últimas 6 publicaciones y sumen todo. Entonces, el total de interacciones de esas 6 y el total de alcance de esas 6. Y ahí sí saquen el porcentaje, porque ahí es donde le va a dar un número real. Entonces, eso sí les va a permitir, porque si agarran una sola publicación, no les va a dar los datos tal cual. Entonces, en el caso de 1.000 seguidores, debería estar entre 15. Y que está bien, es el 10%. Ya las cuentas, en este caso que son cuentas que ya tienen el swipe up, o en este caso ya no es un swipe up, sino que es la etiquetica del link, debería estar entre el 12 y el 8%. Casi siempre la van a conseguir en el 10%. O sea, en el 10% está bien, o sea, es aceptable. Ya cuando son cuentas de, en este caso les va a ayudar a saber con cuál tipo de influenciador deben trabajar. Porque si ustedes van a trabajar con un influenciador en estos dos rangos, de verdad le deben pedir las estadísticas y que su contenido se encuentre en la frontera entre estos dos. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A que esté en 7 o que esté en 4? Porque si no, su publicación, cuando la montan en su contenido, y eso pasa mucho con los influenciadores de caja, es que tienen aquí, están en rojo, pero tienen el número de seguidores. ¿Qué pasa? Esto no les va a ayudar para nada. Entonces es importante, si ustedes van a trabajar con un influenciador, que siempre por favor le pidan que les manden las estadísticas y que vean que el engagement esté por lo menos en la mitad de estos números que les estoy dando aquí. Si es más de 200.000 seguidores, importante que esté en el 2%. Listo. ¿Cómo ves las interacciones y el alcance de Jocelyn? Es muy sencillo. Solamente te vas a ir a la parte de la publicación, en este caso en Instagram, desde tu feed personal, te vas a ir y vas a darle a la esquina inferior derecha donde dice ver estadísticas. Le das clic ahí y automáticamente eso te va a permitir ver todas las interacciones y el alcance de tu publicación. Entonces, ¿cuánto debo publicar a la semana? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero primero quiero ver y explicar la teoría de los mil fanáticos. La teoría de los mil fanáticos va muy enfocada a que los mil fanáticos son las personas que necesitamos para que todo negocio tenga éxito. Imagínate tú en este momento que tienes mil personas que compran tu producto todos los meses. Déjame en los comentarios si tu emprendimiento sería rentable o no. O sea, con mil personas comprándote mensualmente tu producto, ¿sería rentable tu empresa o no? ¿Qué sucede? Esto es lo que tenemos que enfocarnos. O sea, no es tener mil seguidores, no es tener mil comentarios, es tener mil personas que defiendan a capa y espada nuestro producto. Y esto lo vemos mucho. Este va muy enfocado al tema de marca personal, pero les puedo ayudar. Les recomiendo muchísimo este libro. Se llama Los mil true fans. Entonces, para que lo vean. Ahora vamos a ver cuánto debería publicar al mes. O si debo publicar todos los días. Importante. Esa es una pregunta también que me hace mucho y es. Yo recomiendo que mejores la calidad que la cantidad. Y sobre todo para Instagram es muy importante. En el caso de los feed, la calidad que la cantidad. Si hablamos de las historias, el feed pide que sea cantidad. O sea, que mayor cantidad de historias para él es mejor. Pero en el feed, o sea, en nuestro tablero que tengamos en nuestras redes sociales, es más importante la cantidad. Entonces, ¿cómo crear un calendario de contenido? Hay tres tipos de objetivos. Contenido de valor, contenido promocional y contenido live. O contenido de entretenimiento, como lo vimos ayer. O sea, ¿cómo se debería distribuir eso para una cuenta que está comenzando? Para una... Ah, el libro. Mil fanáticos reales. O en inglés. Mil true fans. Exacto. Ahí lo pueden ver. De todos modos, nosotros vamos a compartir el link para que lo puedan ver. ¿Qué sucede? Aquí entonces, qué importante. Esto es para una cuenta que está comenzando. O sea, una cuenta que en este momento va a iniciar su negocio. ¿Qué recomiendo yo? Que sean seis contenidos de valor. Eso lo vamos a ver ahorita. Dos contenidos promocionales y cuatro contenidos light. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir directamente generar un contenido atractivo y mantener nuestra cuenta activa durante todo un mes. No, esto sería al mes. Exacto. En total nos da 12 publicaciones. Entonces, ¿cuál es la cantidad específica más recomendada que debemos? Listo. En este caso, sí. Esto nos va a dar 12 publicaciones para que ustedes lo puedan hacer. ¿Cómo lo van a distribuir en el mes? Eso se los voy a mostrar en este momento. Ok. Entonces, ahora que ya entendimos que tenemos ideas de contenido que sé que les van a ayudar bastante y nos vamos a ir entonces a verificar directamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, si ya tenemos aquí ubicado cuántos son los contenidos que vamos a hacer, quiero que tengamos una sesión de respuestas de cinco minuticos, de preguntas para avanzar. Entonces, déjenme colocar aquí las preguntas para verlas entonces. Hasta este punto, con el tema de las penalizaciones, con el tema de engagement, ¿qué les quedó claro? ¿Qué les quedó claro? Listo. Ahorita vamos a ver qué es el contenido live, Norbis. Ya lo va a explicar más a detalle. Sí, la misma pregunta Daniela, ya eso lo vamos a responder ahorita en la versión práctica. Hola, buenos días. Una preguntita. ¿Se oye? Ok, preguntas sobre el engagement, preguntas sobre las penalizaciones. Hola, hola. Bueno, sí. Ok, ya. Ahora se me fueron las preguntas muy arriba. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ok, perfecto. No, tengo una pregunta por respecto a la... Tú comenzaste con la estrategia de... Diciendo que no es recomendable o de seguir personas. Pero, por ejemplo, para una cuenta que está comenzando y siguiendo una estrategia de seguir a personas que se parezcan a su vaya persona o que sean... O que estén dentro de su nicho. ¿Eso es recomendable? ¿O por lo menos existe un número limitado de cuántas personas puedes seguir tú para ir dándote a conocer? No estás arrancando así de cero. Listo, Andrés. En ese caso, ¿cuál siempre es el detalle? O sea, la cantidad. No es tanto el tema de que lo hagas o no, sino la cantidad. Si tú agarras y sigues a 100 personas en un día y agarras y al día siguiente dejas de seguir 50 o llevas 3 días seguidos siguiendo a 100 personas, eso va a causar que automáticamente el algoritmo diga ¡Epa! Esto no es una actitud normal. Esto no es una actitud de valor. Entonces, ellos van a decir como Ok, mira, aquí le vamos a poner una tarjeta amarilla. Si sigue haciendo eso, tarjeta amarilla número 2 y si continúas, vamos a decir que agarraste una semana completa para seguir personas, seguiste a 700 personas, ¡Pam! ¿Penalización? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Vas a tener 700 followers y créeme, no vas a tener la misma cantidad de seguidores. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Yo recomiendo, si es una cuenta nueva que está empezando a generar contenido, primero te bases en una buena estrategia de hashtag, segundo, que participes en conversaciones de tops en tu industria. Vamos a decir que si es una cuenta de fútbol, tú respondas, encuestas a Mr. Chip, o agarres y te vayas y respondas en los comentarios de Meridiano, abras debate. ¿Por qué? Porque las personas van a anotar tu comentario, en muchos casos, inclusive a veces las cuentas lo fijan, y van a decir, ¿Quién es esa persona que hizo ese comentario? ¡Pum! Yo lo visito en tu perfil y sigo. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy curioso. Entonces, ¿qué pasa? Grupos de noticias, eso es la parte de interacción. Y créeme que ahí sí vas a ganar seguidores de valor, más que estar siguiendo solamente a personas de tu buyer persona. La estrategia número dos va asociada a los anuncios, que eso lo vamos a ver en la última semana, cómo hacer anuncios de alcance que te van a permitir ganar seguidores muy fácil. O sea, de verdad que son anuncios donde si tú haces una buena publicación, la promocionas con objetivo de alcance, puedes conseguir buenos resultados. Entonces, por esa parte, Andrés. Entonces, por si acaso, para cerrar el tema, por si entendí, para ver, no se recomienda, o sea, no está tan mal hacer la estrategia, pero lo que hay que hacer es, digamos, con un poquito de moderación. Podría decirse así. Correcto, con una moderación muy específica. Mira, yo voy a seguir a estas 10 personas, porque yo sé que estas 10 personas son referentes en mi área, o son mi buyer persona, y me interesa contactarlos. Pero yo te recomiendo más que hagas las anteriores. O sea, que hagas el tema de hashtag, de participación en cuentas de referentes de tu marca, y bueno, obviamente los anuncios de alcance. Y otra pregunta también con respecto a lo del spam. Si tú estás haciendo una promoción, o estás haciendo algún contenido, y tú le mandas esa promoción, o le escribes un mensaje, digamos, modo cadena, porque es una promoción, aquellas personas que ya previamente te han preguntado, o sea, que tú tienes en tu lista de mensajes, y tú quieres hacer una promoción a esas personas, ¿eso la aplicación lo considera spam, o es permitido, o igual hay unos límites, por lo menos puedes enviar 5 mensajes cada 2 horas, para que la aplicación no te banee como spam, o no te baje el engagement, listo, en el caso de las promociones, va a depender la cantidad de personas que las abran. ¿A qué me refiero? A que lo que tú debes hacer es ir midiendo, o sea, ve compartiendo 5, listo, de esas 5, las personas la abrieron, perfecto, voy a dárselo a otro. Porque, ¿qué sucede? Si tú agarras y mandas eso, tal cual como una cadena, y se lo envías a todas las personas, ¿qué va a hacer? Él va a identificar, ok, él mandó 100 mensajes, de esos 100 mensajes, nada más lo abrieron 4, ¡pum! Eso es spam. Entonces, ¿qué sucede? Yo recomiendo más bien que los tengas muy segmentados. Entonces, dentro del mismo Instagram, ya tienes la opción de general, y tienes la opción de privado, o dependiendo cómo lo tengas tú creado. Entonces, sucede que tú puedes tener aquí las personas que te preguntaron, y las personas que ya tienen intención de compra. Entonces, aquí solamente le vas enviando, casi que uno a uno, y vas viendo que si lo van abriendo, vas continuando. Porque si no, créeme que te van a calificar de spam. ¿Por qué? Porque hay otras opciones para que tú llegues a los clientes que ya consumieron tu producto. Entonces, avanzamos a la presentación. Yo lo que he pedido es una marquita de leído, pues, para saber eso. Exactamente. Vale, gracias. Sí, pero no lo vayas a enviar de cadena. O sea, evita por favor a todas costas eso. Ok, no, sí, sí, sí. No, es para saber, porque a veces he hecho esa estrategia, entonces yo veo que tengo un engagement previo, y después veo que el engagement baja, dejo de hacer esas cosas, vuelve a subir, vuelvo a hacer. Entonces, ese juego de que un día sí, un día no, porque yo veo que eso es relativo. A veces pasa que tengo un engagement bastante interesante, entre comillas, hago ese tipo de estrategia, de seguir gente, de enviar, voy a lanzar una promoción, y entonces se la envío a todas aquellas personas que me preguntaron previamente, y yo lanzo un post que yo digo, esta la va a romper, esta está buenísimo, y tiene cinco likes. Y se le presentaron a 200, 300 personas menos de las que se hacía en promedio antes. Sí, entonces, eso es importante, y tomo tu comentario, Andrés, de que en este caso, las penalizaciones no son perpetuas. O sea, no es que Instagram agarre y listo, ya está condenado a esa cuenta penalización. No, él normalmente va haciendo un ciclo, nadie puede saber exactamente cuánto es el ciclo de tiempo, pero él va diciendo, ok, yo te vuelvo a calificar, tu calificación es de 100, perfecto, te vamos a dar todo el engagement. Mira, tu calificación es de 20, no te vamos a hacer tanto alcance. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, entonces es importante que eviten lo más posible caer en penalizaciones. Entonces, vamos con el día práctico, importante, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, Biogourmet, Julimón Design, Alimentos de Avanzada, y Guapí, de lo que se unió a nosotros esta semana, por todo lo que nos están brindando para que ustedes puedan tener las clases del día de hoy, la clase teórica ayer y la clase práctica. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que le han dejado comentarios muy bonitos, nos han contestado bastante los patrocinantes que les ha gustado y bueno, el pago, como siempre que necesitamos, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, al final de la sesión le tenemos una sorpresa muy especial a todos los participantes del curso y que compartan que están viendo este curso. ¿Por qué? Porque cada vez están llegando más personas y ese es nuestro valor, o sea, que más personas puedan aprender de cómo hacer estrategias de marketing digital y que eso se pueda convertir tanto en un crecimiento para su negocio como para su marca personal. Entonces, como ayer, vamos al Miró. Nos vamos a ir al Miró para trabajar ya directamente lo que va a ser la parte práctica del día. Entonces, si tienen alguna duda, por favor me la dejen en los comentarios, pero primero vamos a echarle una pasadita antes de ir al Miró a la plantilla que vamos a usar. Recuerden que hoy queda activado uno de los retos. Van a tener cuatro retos en totales y la presentación de el trabajo final. ¿Ok? Entonces, hoy va a quedar el reto de contenido. Vamos entonces a compartirles la pantalla y me avisan si ya la vengo. Perfecto. Esto es lo que me refería en el primer día al tema de las plantillas. Esto es una plantilla de calendario de contenido. ¿Cómo funciona esta plantilla? Se las voy a explicar a detalle, rapidito, antes de irnos al Miró. Bien, primero tenemos el mes. ¿Por qué? Porque el secreto de verdad de un community manager o de un profesional digital es el orden. O sea, eso es lo que a ustedes los va a diferenciar de cualquier otro competidor. Entonces, si ustedes manejan esta plantilla, es muy sencilla. Esta es la que utilizamos todos los días en la agencia, la que nos permite tanto comunicarnos con nuestros clientes como generar contenido muy fácil. Entonces, tenemos número uno que tenemos aquí, el número de la publicación. Para saber, en este caso, cuántas publicaciones vamos a hacer. Aquí se cambió, aquí debería tener un tres. Perfecto. Después tenemos la fecha. La fecha, aquí la tenemos solamente el día, pero para algunos clientes les gusta que nosotros le pongamos el día y en caso si es un martes, un miércoles, un jueves. Aquí vemos que es el 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 y 28. Entonces, esa va a ser la fecha. Ustedes pueden colocar en esta columna, importante que presten atención aquí, pueden colocar la fecha, en este caso, 2 y si es 2 martes o 2 jueves, así dependiendo. El objetivo, y eso lo voy a explicar ahorita en el Miró, es cuál es la intención, y eso lo vimos ayer, de la publicación. O sea, yo quiero vender, yo quiero generarle valor, yo quiero entretener a la persona. Después tenemos el tema. El tema es lo que ayer mismo revisamos, que hicimos el ejemplo de la estética, donde decíamos técnicas para cuidar tu cabello. Después tenemos el título. El título ya aquí directamente es cuál va a ser ese encabezado que va a tener la imagen que va a traer que nuestros usuarios nos sigan. No es necesariamente lo mismo que el tema, eso lo vamos a revisar. Después está el formato, si es un video, si es un carrusel, si es una infografía, si es un Reels, si es una historia, etc. Después está el pie de página, en este caso, el texto, y si tiene un requerimiento. Un requerimiento puede ser que necesitamos hacer la fotografía del producto, o que no aparezca una persona con el cabello corto, porque estamos vendiendo extensiones, cositas así, a detalle. Esta es una plantilla muy sencilla, nosotros se las vamos a compartir para que ustedes puedan hacer el reto número uno. ¿Cómo van a llenar ese reto? ¿Cómo van a hacer la actividad? Aquí es donde tienen que parar, como dicen, las antenitas de vinil, porque vamos a construir directamente esta información. Vámonos para acá. Nos fuimos para el Miro. Me avisan si ya lo ven. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí, cuando lo hicimos ayer, vamos a tomar el ejemplo de un tipo de empresa. Vamos a ver quién ganó en la encuesta. En la encuesta ganaron los servicios profesionales, o sea, 28 votos para servicios profesionales. Pero no quiero que lo hagamos de marketing digital, porque ese es muy sencillo. Yo sé que las personas que trabajan aquí en marketing digital lo van a hacer. Quiero un servicio profesional. Vamos a ver. ¿Quién me dice su servicio profesional? Que no sea ni diseñador gráfico, ni programador, ni marketero. Listo. Tenemos dos. Y aquí le va a preguntar al equipo con cuál trabajamos. Vamos a ver si les gusta aquí. tenemos un contador, tenemos un tatuador y tenemos un chef. Vamos a ver, equipo, Néstor, dale, ¿con cuál nos vamos? Podemos hacer de Tim Marí, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Me gusta el tema del tatuador porque no tiene mucha... No es tan típico, ¿cierto? No es tan típico, sí, no es tan típico. Vamos a ver, ¿qué dices tú, Ale? Yo creo que también dice lo mismo, aquí está, tatu. Vamos a poner una encuesta, vamos a poner los tres, vamos a poner los tres y que el público decida. Aquí, aquí hacemos muy democráticos. Entonces, ¿con cuál hacemos el ejemplo? Entonces, tenemos tatuador, odontólogo y ¿cuál fue el contador? Y profesora, aquí, profesora. Exacto. Listo, me gustó ese también de profesora. Vamos a ver, bueno, ya ahí está la encuesta. Vamos a ver cuáles votos van llegando aquí, aquí somos muy democráticos. Uy, mira, va ganando tatuador, empató contadora, me gusta esto porque es así como en tiempo real. Mira, se lo llevó por los cachos el tatuador. Tenemos ganador, tenemos ganador. Sí, sí, ya no lo alcanza, mira, 31 votos. Ajá, listo. Listo, entonces vamos a hacer el ejemplo de creación de contenidos para un estudio de tatuajes. Entonces, lo vamos a manejar así, no solamente marca personal como un tatuador, sino como un estudio de tatuaje. perfecto. 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 Entonces, a partir de eso ya tenemos cuál es el servicio. Entonces, en este caso el servicio es estudio de tatuaje. Perfecto. A ver aquí, que se reporte el tatuador. para saber quién es. Listo, perfecto. Entonces, estudio de tatuaje. ¿Cuál es su público objetivo? Obviamente, aquí yo le voy a ir haciendo algunas preguntas para que lo podamos trabajar. Entonces, Jeremy, ¿cierto? Listo, Jeremy, en este momento, ¿quiénes son las personas que visitan tu estudio de tatuaje? Músicos. Ok. Entonces, ¿son más o menos en qué rango de edad están tus clientes? Los rockeros dicen por aquí. Entre 18 y 25. Bueno, Néstor, muéstrale tu tatuaje. No, no, no. No es horario todo público todavía. Listo. Entre 18 y 25. Yo lo subiría un poquito más. Yo lo pondría de 18 a 35. Perfecto. ¿En qué zona estás ubicada? En Chacaito. Ah, Chacaito. Chacaito. Perfecto. Vamos a ir expandiendo aquí un poquito. Perfecto. ¿Qué características o qué intereses tienen esas personas? Jeremy. Yo creo que también el interés es que todo es relativo porque, ok, en Caracas o el venezolano tenemos, usamos como la etiqueta de que el tatuador son los rockeros, los metaleros, los come gatos y ya. Pero ahorita creo que hay una generación de gente que se está haciendo tatuajes, incluso las madres se están haciendo tatuajes, no sé, personas mayores están tomando esa iniciativa de hacer tatuajes. Entonces, si lo vamos a la escala macro, también hay que analizar que hay una tendencia que la gente lo está haciendo. Entonces, pero bueno, vámonos por lo seguro. Exacto, tatuajes, arte corporal, otro interés que podríamos encontrar es, se me fue, se me fue, pero bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, estilo de vida, exacto, el estilo de vida sería más enfocado a, exacto, perforaciones. El estilo de vida, entonces, puede ser, exacto, músicos, artistas, porque aquí recuerda que vamos a hacer un buyer persona y quién sería el cliente ideal. A partir de eso pueden llegar varias personas. Entonces, músicos, artistas, que puede ser otro tipo de personas. Ok, vamos a dejarlo ahí, músicos y artistas. Ya tenemos quién es el buyer persona. Ahora, a partir de esto, viene algo importante y es empezar a encontrar ya directamente quiénes son los, o cuáles son los temas, perdón, que podemos empezar a trabajar. Aquí, yo les dejo una tablita, que esta tablita es milagrosa, les puede sacar mucho beneficio, y es que podemos encontrar, listo, ya tenemos el tema. Vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema y los vamos a calzar en cada uno de estos. Ok, un tema podría ser un beneficio y un atributo. ¿Cómo lo podemos manejar desde un beneficio y un atributo sabiendo que es tatuajes? Un beneficio y atributo podría ser, si Jeremy trabaja con un tipo de tinta especial, entonces con una marca de tinta alemana, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y los atributos de esa tinta alemana? Entonces, importantísimo. Número uno, ¿cuál es la diferencia entre beneficios y atributos? ¿La conocen? Déjenme en los comentarios si conocen la diferencia entre un beneficio y un atributo. Me imagino que atributos son características y beneficios, bueno, porque lo mismo lo va diciendo, beneficios, ventajas. Ok, excelente, Nana. Los atributos son cosas estándares que tienen ciertos elementos. ¿A qué me refiero? A que en este caso, un ejemplo que yo siempre pongo es el champú con Q10 de Pantene. O sea, ¿qué significa que tenga Q10? Nada, yo estoy seguro que ese elemento se lo inventaron. Pero ese es un atributo del producto, que tenga harina de avena, eso también es un atributo del producto. El beneficio es lo que yo voy a ganar porque el producto tenga ese atributo. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tiene Q10, lo que va a hacer es que mi cabello se vea sedoso. Entonces, atributo, Q10, beneficio, que mi cabello se va a ver sedoso. Atributo de que tenga harina de avena es que es libre de gluten, entonces no me va a hinchar. Entonces, eso automáticamente es un atributo y el beneficio es lo que la persona gana por tener eso. Otro ejemplo que se usa mucho es el del caso cuando salió del iPod, que era, tiene 17 gigas de almacenamiento interno. Ajá, eso es un atributo. ¿Cuál es el beneficio que yo puedo guardar ahí 10.000 canciones y todos los álbumes de los Beatles? Eso es un beneficio. Entonces, fíjate que ahí empecemos a pensarlo de esa manera. Entonces, ya dijimos que un tema podría ser los beneficios de la tinta que ella utiliza. Entonces, ella utiliza una tinta alemana, ese sería el atributo, y el beneficio es que no se va a poner verde con el tiempo. Listo, ahí ya tienes el primer post. tenemos el tema de las tintas. Un glosario, perfecto, una palabra que se utilice mucho en el tatuaje y que los mortales no sepamos. ¿Cuál podría ser, Jeremy? Vamos a ver, vamos a ver. Lienzo, perfecto. Inclusive hay gente que hace los glosarios y me gusta mucho porque los hacen súper didácticos. Entonces, lienzo, lo que la gente se imagina, una pared o un cuadro, lienzo para los tatuadores, lugar donde creamos directamente una obra de arte en el cuerpo de las personas. Y ahí tienes el glosario. O sea, el glosario es explicar una palabra de tu rubro, pero de una forma que la persona lo conozca. Esa parte de puntillismo, tampoco sabemos qué es. Entonces, puntillismo es una técnica que se utiliza para que las personas que quieran hacerse tatuajes de este tipo, tal. O el tatuaje tradicional japonés, es el maurí, exacto. Entonces, aquí, fíjate que es como si fuera un diccionario, tal cual, un glosario. Las comparaciones. Las comparaciones son claves. ¿Por qué? Porque vamos a poner la comparación entre un tatuaje realista con un tatuaje estilo japonés. ¿Qué sucede? Las comparaciones yo siempre invito a que no sean un versus. O sea, que no sea este es mejor que este, sino que tú des características para que la persona pueda decidir cuál es mejor. Pero que tú no se los digas directamente. Tú les puedes decir, bueno, un tatuaje realista tiene estas, estas, estas y estas características y le pones una fotografía de un tatuaje realista. Un tatuaje tradicional japonés tiene estas, estas, estas características y puedes cerrar con un CTA, con un llamado a la acción que diga cuál te gusta más a ti o cuál crees que es mejor. Eso automáticamente hace que la persona genere una interacción. Pero como te dije, no es que tú desde el principio agarres una posición. Es exacto. Es un versus sutil, pero siempre hace que la persona pueda elegir cualquiera de los dos. Después están los tutoriales The Do Yourself. Listo, ¿cuál podría ser un tutorial The Do Yourself sencillo para un tema de tatuadores, Néstor? ¿Cuál se te ocurre? Bueno, nunca invitaría a alguien que se haga el tatuaje uno mismo porque es bien complicado. Puede quedar mal, pero, pero creo que el tratamiento de la piel sí es importante que lo haga uno mismo y recomendar a lo mejor tener una, un aliado comercial con alguna marca de cremas, productos y unirlo por ahí un poquito. Correcto, exacto. entonces es un tutorial de cómo cuidar tu tatuaje después de la primera sesión o cómo hacer el cuidado antes de la piel, cómo saber si tu tatuaje en este caso ya necesita retintarse o no. Un truco y un hat puede ser un truco para no desmayarte cuando te estén tatuando. Yo tengo una anécdota del tema de los tatuajes yo quería que mi mamá me hiciera el tatuaje el diseño de mi mamá o sea literalmente le dije ah, un tatuaje que todo lo que tú me vayas a hacer me lo voy a tatuar y me hizo un pentagrama fíjense lo importante también de analizar bien de dónde viene la fuente y por qué y por no netamente confiar en el tatuador porque cuando yo llegué llevé el dibujo el diseño el pentagrama tenía una línea de más y el tatuador hizo su trabajo tal cual y cuando los músicos las personas que conocen de música se enteraron de que tenía una línea más me dieron eso no es un pentagrama eso es una guitarra entonces tengan mucho cuidado también con cómo cómo manipulan también la información y eso hasta esa anécdota que me pasó a mí podemos replicarla con alguno de nuestros clientes en las redes sociales Exacto eso lo vamos a ver ahorita ¿Qué es un do yourself? Es un hazlo tú mismo normalmente se utiliza mucho ese tipo de videos como las recetas las formas de organizar tu casa entonces son ese tipo de trabajo un truco y un haz puede ser eso cómo no desmayarte mientras te están tatuando o qué alimentos no deberías comer después de tatuarte perfecto lo siguiente es un checklist los checklist o listas de verificación te pueden ayudar bastante en este caso vamos a hacer el ejemplo con el tatuaje y es ¿Qué debo tener en cuenta para irme a tatuar? entonces ¿Qué debes llevar? debes llevar ropa cómoda debes llevar agua debes llevar una comida para que entre medio de las sesiones puedas comer algo entonces es una lista tal cual esto ayuda mucho y es un contenido que se guarda bastante porque le permite a la persona ok ya yo sé que cuando me vaya a tatuar haga esto o características que debe tener para que sea un tatuaje tradicional maurí entonces normalmente el tribal ah bueno que debe tener siempre puntas rectas que normalmente solamente se hace en color negro o sea esas características una lista de verificación no creo que tenga dudas ¿Sabías que? es muy sencillo y es el contenido creo que más común en las redes sociales y es ¿Sabías que el tatuaje en Japón estaba prohibido entonces por eso solamente tatuaban la parte del cuello para abajo para que no se viera en la ropa eso es un ¿Sabías que? oh mira que la tinta más antigua que se ha utilizado en tatuajes es del lejano oriente o que digo de Egipto para tatuarse las cejas no sé algo entonces ¿qué sucede aquí? ya el ¿Sabías que? es un contenido muy sencillo de gestionar y lo bueno del ¿Sabías que? es que es sumativo ¿a qué? como me refiero de sumativo es que si tú empiezas a investigar llega un momento en que tienes un volumen de ¿Sabías que? que inclusive a veces es más sencillo publicarlos por las historias que por el feed o sea porque llega un momento que se acumula demasiado después están las trivias las trivias están muy enfocadas a las interacciones pueden ser preguntas abiertas como en este caso que pongas tres tipos de tatuajes tres cois tres peces cois que hiciste y preguntes ¿cuál es original de Japón? entonces la persona diga ah el número dos el número tres puedes hacer una trivia abierta ¿a qué me refiero con una trivia abierta? a que la persona puede dar cualquier respuesta que diga que la uno que la cinco que cuál le gustó más o una trivia cerrada que es cuando tú das una respuesta al final entonces vamos a poner que pones el brazo de la roca con su tatuaje y colocas ¿de quién es este tatuaje? y la persona dice no fulanito no yo creo que fulanito tal 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 obviamente la roca es muy identificable pues pero vamos a poner ese ejemplo y al final de la del carrusel puedes poner es la roca y pones toda la imagen completa del personaje entonces eso es una trivia que tiene una respuesta cerrada porque tiene una respuesta correcta listo entonces también están los tops los tops van muy enfocados a la parte de generar una escala igual que en el caso de las comparaciones trata de evitar de que cuál es mejor que el otro sino que mira top de cinco tipos de tatuaje pin up entonces está el típico de la modelo está el típico de la moto entonces vas colocando un top de los diferentes tipos de tatuaje que puedes encontrar y después está el Q&A el Q&A son preguntas y respuestas aquí o preguntas y respuestas tal cual es un contenido también que es muy sencillo de hacer y que le genera mucho valor a las personas y que si lo haces a través de Reels te va a generar bastante valor porque tú empiezas a responder preguntas entonces una pregunta que puedan hacer las personas ¿por qué mi tatuaje se pone verde? entonces tú respondes bueno tu tatuaje se puede poner verde por dos situaciones número uno la tinta de mala calidad número dos es que recibiste mucho sol entonces eso hace que el pigmento se altere ¿cuál es la mejor tinta para tatuarme? bueno dependiendo de tu tipo de piel porque si eres una persona afrodescendiente o sea una persona de piel negra esto va a causar que tengas que usar este tipo de tinta si eres una persona de piel blanca caucásico deberías utilizar estos otros tipos de pigmento entonces ahí son preguntas y respuestas que te van surgiendo y hay que estar muy muy atento a lo que vayas escuchando de tus clientes no sé que tengas de opinión en ese punto Ernesto eso podemos también unirlo con la idea de que hay personas que les cuesta un poco y después cuando toque el punto de la creación de contenido como aparecen en pantalla o responden este tipo de preguntas en pantalla porque hay gente que no se siente realmente cómoda apareciendo frente a un dispositivo hablando de mira al público voy a responder todas las preguntas entonces en ese sentido también podemos utilizar imágenes referentes en base a esa pregunta que estamos formulando ¿saben? entonces son ideas de cómo generar contenido sin necesariamente estar frente a una cámara porque hay gente que no se siente cómoda exacto la idea de eso lo vamos a ver ahorita con los formatos entonces ¿qué sucede? los formatos los vamos a manejar ¿por qué? porque tú podrías hacer todo esto en forma de post o podrías hacer todo esto en forma de carruseles o lo podrías hacer todo en forma pero hay unos que se van a sentir más cómodos si tú lo haces por lo menos hacer un tutorial en un carrusel se puede hacer obviamente sí pero es más difícil o sea a veces es más sencillo hacer solamente un video donde pongas un brazo mira le echas la cremita lo dejas 3 minutos y ya o también lo puedes hacer en este caso un checklist en video queda muy difícil es más fácil hacerlo en una infografía entonces esas son cositas que vamos a ver ahorita cuando empecemos a construir entonces ya tenemos cuál es el estudio de tatuajes ya sabemos cuál es el producto ya sabemos cuál es la idea ya tenemos más o menos ideas de contenido falta el objetivo ¿cómo identificamos el objetivo? el objetivo pusimos nos vamos para acá y tenemos entonces objetivo de valor el objetivo de valor está muy enfocado a eso a que la persona cuando lo lea se lleve algo ¿por qué? porque recuerda que la gente va a las redes sociales por dos temas uno entretenerse número dos informarse entonces contenido de valor es ese que está enfocado en que la persona aprenda algo o se lleve algo el contenido promocional lo conversamos el día de ayer es directamente contenido de eventos o sea que yo quiero mira agenda aquí tu cita para el tatuaje el contenido light o el contenido de entretenimiento es el que busca que la persona vaya a esa primera fase o sea que lo que yo hago es entretenerme entonces puede ser un video chistoso puede ser una anécdota puede ser un testimonio o sea que es un contenido que la persona primero no tiene que pensar nada no es que ay estoy aprendiendo de dónde viene el tatuaje nórdico no sino que ay que chistoso mira los tatuajes de Thor una cosa así entonces eso es un contenido light que es un contenido que hace que la persona distienda o sea que se sienta mucho más cómoda con lo que está leyendo entonces por eso es que la distribución del contenido es tan importante entonces nos vamos a llenar esta tablita pero ya lo hicimos con tatuajes ¿cierto? si no lo copiaron se lo perdieron no mentira aquí vamos a hacer algo importante y es que vamos a llenar esta tabla pero ahora con otro de los servicios vamos a ver quién quedó de segundo porque aquí le damos oportunidad a todos aquí somos como el juego del calamar ok vamos a ver quién quedó de segundo en la votación y que bueno yo no había votado ahora voy a votar ok vamos con contador que quedó de segundo con 7 votos y el contador se asocia mucho con otras 3 profesiones contador administrador de empresa y abogado van como con el mismo eje de tipo de contenido entonces me gusta que lo trabajemos de esa manera mira mira hay que alguien más acaba de votar por contador que no me lo van a quitar listo ale disculpa no leí tu mensaje que ah la noticia la noticia que tenemos para todas las personas que están conectadas ah listo no al final aquí esperamos esperamos mantenemos el hype hasta el final mantenemos el hype bueno a esperar todo el mundo tranquilo que es bueno perfecto entonces vamos con contador entonces vamos con contador o sea porque porque en contador encontramos también dos profesiones muy similares el tema de administración de empresa y derecho que no es lo mismo pero que puede funcionar muy bien el eje temático ok entonces nos vamos para acá y vamos a ir llenando la tabla entonces ya sabemos el contenido que vamos a hacer de valor sobre beneficios y atributos entonces tema ¿qué tema podemos tratar? y esto quiero que sea muy 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 participativo entonces ahora que ya sabe un beneficio y un atributo de tema de contabilidad vamos a ver vamos a ver perfecto me gusta ese comentario que puso vamos a unirlo con el de Marta ¿por qué es importante crear un presupuesto? entonces ahí tenemos ya directamente el tema entonces le vamos a enseñar a la persona cómo crear un presupuesto que es algo importante que entonces aquí ¿cuál sería el título de la imagen? aquí ya vamos a empezar a detallarlo el título de la imagen no necesariamente tiene que ser el mismo del tema entonces el tema puede ser presupuesto porque esto sí que sería como el título entonces el tema es presupuestos y el título lo que va a ir en la imagen lo que va a ir es por qué entonces aquí tendríamos que agregarle los signos porque es importante crear un presupuesto entonces ya la persona que ese es el título que va a ver en la imagen en qué formato podemos hacer este contenido ¿cómo creen ustedes que podemos explicar esta información? perfecto perfecto como un carrusel porque yo pongo cada uno de los beneficios entonces beneficio número uno que te ahorra tiempo beneficio número dos entonces el formato va a ser un carrusel perfecto listo valor vamos con otro de valor en este caso un glosario ¿qué palabra del mundo de la contabilidad de la administración o el derecho le podemos poner aquí? que sea que solamente entienda un abogado un contador y un administrador me gusta esa patrimonio yo creo que esa se confunde mucho patrimonio tenemos muchos contadores aquí es un patrimonio evasión fiscal si ya necesite contadores aquí ya lo consiguieron entonces ¿qué es un patrimonio? eso podría ser ¿cuál es la mejor forma de explicar este contenido? perfecto me dicen que es un carrusel yo creo que este contenido es más sencillo explicarlo con una infografía recuerden que una infografía son imágenes de texto ¿por qué? porque una infografía le va a servir hasta el estudiante de contabilidad para mira yo la guardo ya yo sé que aquí me dicen que es patrimonio inclusive si me incluyes la fórmula genial yo quiero responder a una pregunta de Oriana Yepes que dice que tengo todos estos temas y contenido se le pregunta al cliente ¿o debemos hacer toda esa planificación nosotros mismos? bueno sí dale respóndela ahí Néstor yo voy a dar mi punto de vista y quiero escuchar el estudio después pero yo creo que cuando estamos hablando de profesionalismo y de que nosotros somos los que conocemos el tema nosotros tenemos que proponer al cliente siempre la parrilla de planificación para que luego él la apruebe no esperar que claro si él puede intervenir en la creación del contenido y aportar ideas buenísimo pero nosotros somos los especialistas correcto aquí como nosotros lo hacemos en la agencia como lo hacemos en Oprema nosotros agarramos y hacemos una sesión así de llamada con el cliente porque ahora todo es virtual y nos sentamos con él y le decimos esto ok ¿cuáles son los temas que a ti que podemos trabajar? no mira Antonio yo soy abogado y estos son mis temas que yo soy abogado tributario entonces no sé si eso existe pero bueno vamos a colocarlo ahí entonces ¿qué sucede? automáticamente la persona nos va diciendo ok yo creo que podemos trabajar esto 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 y aquí lo que uno hace como profesional es a empezar a ajustarlo ok él me dio una serie de temas que podemos trabajar y yo le voy a poner el título y le voy a poner el formato y le voy a dar como la forma de hacerlo entonces eso les ayuda bastante a ustedes ¿por qué? porque en el marketing digital uno tiene que ser como el agua o sea uno tiene que adaptarse al envase donde está el cliente entonces obviamente nosotros tenemos clientes desde funerarias hasta empresas y fundaciones entonces ¿qué sucede? no somos expertos en muchas de esas cosas pero cada una de las industrias tiene temas muy generales y ahorita les voy a enseñar cómo conseguir ideas de temas alternativos esto lo estamos haciendo un ejercicio muy rápido porque nos estamos apoyando entre todos pero ok ahora vamos a la parte de un contenido promocional y se nos junta con las comparaciones me parece excelente una comparación que podemos hacer para vender dos productos de temas de contabilidad administración o derecho vamos a ver vamos a ver que llega por aquí con un tema que se le ocurra exacto vamos a poner aquí impuesto sobre la renta versus IVA entonces ¿qué sucede? aquí tú vas a colocar ¿cuándo debo pagar el ¿cómo se abrevia el impuesto sobre la renta? ISLR ¿cuándo debo pagar el ISR? o el IVA ¿cuándo debo pagar el ISRL? ¿cuándo debo pagar el ISRL? ¿cuándo debo pagar el IVA? fíjate que aquí es una comparación pero no es una comparación directa que es importante que aquí el llamado a la acción es ok si necesitas pagar el impuesto sobre la renta contáctame y si necesitas pagar el IVA también entonces aquí ya directamente ¿cómo sería el formato para este contenido? perfecto aquí lo podemos hacer un Reels ¿por qué? porque aquí vamos a decir que tenemos que detallar más cosas o sea yo tengo que casi que explicar y si lo explicara en texto sería muy denso pero si lo explico de una forma dinámica bueno el impuesto sobre la renta lo tienes que pagar cuando haces esto y el IVA lo tienes que pagar cuando haces esto entonces es muy sencillo de compartir ok ahora vamos con un contenido live con un contenido entretenido de tutoriales y do yourself creo que no hay como un contenido más sencillo para esto entonces perfecto un tutorial que sea live que puedan hacer las personas se me ocurre algo ¿qué sucede cuando no ordenas tus facturas entonces va a ser el puede ser un video porque en este caso me lo imagino que lo hagamos de video yo lo haría como meme aquí hay mucha gente hablando del meme exacto lo harían como meme entonces vamos a poner imagen y ponemos la imagen del perrito que está así como que todo se está encendiendo alrededor así entonces obviamente esto no lleva título porque es un meme entonces el perrito vamos a ver aquí el perrito en llamas perrito en llamas para verlo también hay uno muy bueno de Bob Esponja ordenando las casillas que se quema todo exacto entonces puede ser este que si todo que pasa si no ordenas tus facturas todo bien perfecto entonces avanzamos ahora un contenido de valor referente a un truco y un hack ok ¿cómo le podemos generar un truco a las personas en el tema de derecho o de contabilidad? ¿cómo reducir? exacto aquí está ¿cómo reducir el pago de tu IVA? entonces aquí podemos poner cinco consejos cinco formas o cinco consejos cinco formas de reducir tu pago de IVA ¿eso cómo lo podemos hacer? yo creo que exacto un carrusel es un excelente formato aquí ya le estamos haciendo la tarea a ocho personas que tienen una empresa de abogada de contabilidad perfecto ahora nos vamos por el siguiente un checklist excelente un checklist de valor ¿cuál podría ser ese? vamos a ver vamos a ver que ponen ahí en los comentarios vamos a ver exacto entonces un checklist con el objetivo de valor para los clientes ok documentos aquí le vamos a poner que son documentos documentos entonces ¿qué documentos necesitas para apostillar un documento? o pueden ser exacto cinco o vamos a ponerlo un poquito más largo siete lugares para apostillar tu documento vamos a ponerlo así listo César ¿qué es un checklist? una lista de verificación o sea una lista de items que la persona tiene que cumplir otro ejemplo que yo pongo siempre cosas que no deben faltar si vas a ir para la playa entonces bloqueador solar lentes de sol una cavita hielo roncacique roncacique no es tan bueno es mejor Santa Teresa y aquí podemos abrir otro debate sí listo entonces ahora vamos aquí aún sabías que mira ya alguien concuerda conmigo y que ah no aquí cinco estrellas ese fue el cierre de nuestro último de nuestra última reunión también perfecto un contenido promocional de un sabías que listo entonces aquí ah mira se pone un poquito más complicado entonces contenido promocional de sabías que ¿cuál podría ser el tema? vamos a ver que ponen aquí en los comentarios un contenido promocional con un sabías que exacto multas vamos a ver entonces aquí el tema son las multas y sabías que puedes evitar sabías que puedes evitar las multas solo con este paso entonces ahí ya tenemos como como el título obviamente hay que ajustar un poquito pero bueno es contenido promocional porque le vamos a decir a la persona que si quiere evitar multas contáctese con nosotros excelente un contenido light de una trivia mira se nos ajustó súper bien ¿cuál podría ser una trivia que sea un contenido entretenido para las personas? listo María Ángel un contenido light es ese contenido que busca entretener que es mucho más sencillo que es un contenido que la persona se divierte al verlo entonces que no es que le estamos enseñando algo ni que le estamos vendiendo algo sino que es un contenido estándar entonces ¿qué podría ser un contenido light? vamos a ver un tema un tema para un contenido light que sea una trivia ya lo tenemos aquí que sea una trivia vamos a ver que me dicen por aquí en el chat los contadores le estamos haciendo la tarea ah exacto vamos a poner aquí pías exacto importantes y le ponemos aquí qué día debes pagar qué días cómo fue que pusieron qué día se cierra el se cierra el pago de ahí definen ustedes qué día qué día debo pagar el impuesto sobre la renta el IVA el RIF no sé ahí lo colocan entonces es importante que sea una pregunta entonces fíjense que esta es una trivia cerrada ah bueno no pusimos el formato de este esto es igual este casi siempre se maneja como infografía es mucho más sencillo manejar un checklist como infografía este caso de promocional sabías que puedes evitar multas solo con este paso como se lo imagina puede ser en este caso también un Reels como dicen aquí Reels el secreto con los Reels para muchas personas que lo están viendo es un contenido que se está llevando muy bien en las redes sociales se posiciona mucho y es recomendable incursionar en el mundo porque calan muy rápido los videos entonces aquí fíjense que ya tenemos entonces el último carrusel y vamos entonces con el contenido de valor nos quedan dos nos queda el top y el Q&A entonces un contenido de valor que vaya referente a un top administración contabilidad o derecho exacto impuestos impuestos aquí pusimos exacto no voy a poner impuestos o tributarios entonces tributarios entonces aquí podemos poner cinco impuestos que debes pagar en Venezuela cinco impuestos que debes pagar en BSTLA en Venezuela aquí ¿cómo sería la mejor forma de mostrarlo? igual con un carrusel ¿por qué? porque yo los voy mostrando cada uno excelente y después vamos con el preguntas y respuestas en el caso del preguntas y respuestas ¿cuál puede ser una pregunta común? en este caso que tenemos ocho personas que son contadores mira este me gusta diez famosos que estudiaron contabilidad ese también está bueno para un top listo entonces aquí valor importante pregunta que le pueden hacer cualquier cliente exacto vamos a poner costos y gastos entonces aquí puede ser una pregunta que me imagino que le hicieron a una de las personas aquí que es contadora cuál es la diferencia entre costos y gastos perfecto esto ¿cómo lo podemos hacer? sí puede ser un reels como pusieron ahí en reels excelente y por último y por último ah bueno ya ahí terminamos pero todavía nos falta un contenido para completar los doce pero ¿por qué? si aquí tenemos diez uno dos tres cuatro cinco diez nos sobró pero bueno aquí ya quedó claro de cómo tenemos entonces que hacer llenar esta plantilla recuerden que este es el reto número uno nosotros le vamos a entregar cada uno aquí le vamos a agregar una casilla especial donde nos van a explicar lo va a colocar aquí abajo donde nos van a explicar directamente cuál es su servicio y cuál es su buyer persona entonces vamos a colocarlo aquí ser cuál es tu producto y ahorita hacemos una sesión de preguntas y respuestas de todos modos toda esta información va a quedar y bueno les doy la noticia que sé que la están esperando desde hace rato cuál es tu buyer persona entonces aquí lo vamos a poner en el centro perfecto entonces aquí vamos a ponerle entonces entonces aquí ya tienen que construir su buyer persona y cuál es su tipo de emprendimiento entonces ya ajusté esta plantilla aquí rapidito porque la otra no sé porque no tenía eso entonces cuál es tu producto servicio que nos expliques y cuál es tu buyer persona ok esa tabla esta está en drive o sea lo que tienen que hacer y esto es importante que lo lean porque si no 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 les va a permitir hacerlo y es que le den aquí donde dice archivo se van aquí a donde dice hacer una copia entonces cuando le den hacer una copia aquí les va a decir y le ponen entonces el nombre de su empresa entonces contadores la calculadora entonces aquí ya ese es su documento todo lo que ustedes modifiquen ahí ya es suyo y obviamente no los tienen que compartir en este caso a través de del correo electrónico nos van a responder una encuesta la semana que viene todos los que lo hayan terminado nosotros le vamos a mandar un enlace entonces listo aquí ya tendrían su copia específicamente para ustedes este no lo van a poder editar o sea este solamente lo van a poder ver entonces es importante que tengan eso en cuenta tienen que darle archivo hacer una copia y eso les hace una copia en su puede telegram el enlace ok perfecto de cinco preguntas igual esta plantilla también de las ideas de contenido entonces ahí no hay ningún problema ok entonces debo compartir para poder entonces responder sus preguntas listo Andrea donde hay que enviar nosotros vamos a pasar por el grupo de telegram el día viernes antes de comenzar la clase vamos a pasar un link donde ustedes van a cargar el link en este caso de su trabajo como entro el drive el enlace para este documento lo van a conseguir en en telegram perdón si hola como puedo ingresar al al que al grupo de telegram listo el grupo de telegram ya va a compartir ahí directamente el enlace ajá y ahí lo compartió en esto en dónde porque no lo puedo ver por el chat de de MIT aquí de MIT lo vas a conseguir aquí abajito si lo estás viendo en el teléfono es la opción de los tres punticos y ahí vas a conseguir el chat ok gracias listo ok Andreina entonces escríbenos por favor por Instagram a las personas que no hayan podido acceder a en este caso el grupo de Telegram escribanos por favor por Instagram y ahí nosotros le hacemos llegar el enlace listo Noreida ahorita con la sorpresa hacemos eso listo en este caso los enlaces todos los vamos a compartir por el grupo de Telegram y a través de nuestra perfil de Instagram ahí estamos compartiendo toda la información por correo electrónico solamente estamos compartiendo las invitaciones al evento el tema es libre si tienes que seleccionar es un producto mira yo quiero seleccionar venta de cocos puedes hacerlo con venta de cocos no hay ningún problema listo hasta cuando tienen oportunidad de entregar el reto número uno hasta el viernes de la semana que viene o sea antes de iniciar la clase vamos a dejar ahí para que ustedes suban toda esa información listo correcto el reto repito el reto el reto es que ustedes van a agarrar el cuadro que yo les acabo de enseñar lo van a cargar por la información de su empresa su emprendimiento o un producto que ustedes agarren y lo dejan ahí y nos van a compartir el día viernes en un enlace que nosotros le vamos a poner tanto en telegram como a través de nuestras redes sociales si se deben llenar en este caso las 10 casillas que están aquí o sea desde la número 1 hasta la número 12 como les dice ahí listo en este caso no solamente es contenido para el feed no vamos a incluir contenido de historia entonces están los formatos está el formato de video está el formato reels está el formato infografía el formato video ok perfecto entonces ese es el primer reto ese es el primer reto de creación de contenido listo entonces importante la noticia que les va a dar que desde ahí ya tenemos como redoble de tambor entonces cuál es la noticia que les vamos a dar gracias al apoyo que hemos recibido por parte de ustedes compartiendo el contenido siguiéndonos en nuestro perfil de youtube y diciéndole que muchas gracias a las personas que patrocinaron el evento vamos a poder cargar los videos en nuestro youtube entonces las clases van a quedar grabadas en nuestro youtube y nosotros les vamos a compartir el enlace a través de telegram entonces qué sucede ahí lo van a tener como video privado lo pueden revisar entrar verlo repetirlo la cantidad de veces que sea que lo necesiten algo importante es eso pues que lo vamos a compartir a través del grupo de telegram o a través si no han podido entrar a nuestro telegram escríbanos por mensaje directo de instagram y nosotros les vamos a hacer llegar el enlace importantísimo con esto clave importante solamente va a estar disponible desde hoy o sea las dos clases de hoy hasta el viernes que viene o sea tienen oportunidad de verlo una semana o sea tienen para repetirlo el lunes el martes el miércoles el jueves ya el viernes ya no van a estar disponibles entonces eso es importantísimo para que ustedes se puedan apoyar para que lo puedan tener ahí luego se eliminan no los van a tener disponibles entonces van a estar disponibles siete días yo creo que siete días está más que suficiente para que los puedan ver ok entonces eso es muchas gracias a ustedes no al contrario muchas gracias a ustedes que han compartido el contenido que a los patrocinantes les gustó muchísimo que ustedes los hayan contactado entonces sí mañana ya van a tener entonces el enlace a telegram a la clase de ayer a la clase de hoy y la van a tener hasta el viernes que comencemos la nueva clase ok sí ambas clases la de ayer y la de hoy y obviamente así lo vamos a ir repitiendo de forma cíclica por así decir claro van a tener apoyo siempre y cuando nos escriban directamente a nuestro instagram mira antonio tengo esta duda no hay ningún problema escríbanos nosotros estamos siempre para ayudarnos entonces sí ah bueno me gusta que les haya parecido tan chévere la noticia aparte que manejamos la intriga bastante bien aquí al final para que se quedan aquí somos aquí somos perfectos para ser cliffhangers cliffhangers sí antonio néstor les puedo hacer una pregunta claro que sí bueno yo tengo una firma de asesorías contadas pero ofrecemos sí por eso me cayó perfecto nosotros ofrecemos servicios en colombia y en venezuela cómo hacemos con la cuenta de instagram tenemos que tener dos cuentas o con una sola cuenta como haríamos porque tengo esa duda y no no le no le encuentro la forma listo stefani entonces importante número uno eso es un pro que tienes tú o sea que manejas tanto la contabilidad de venezuela como la contabilidad de colombia entonces es importante que eso lo dejes claro desde inclusive tu perfil de empresa o sea en la descripción debe decir manejamos contabilidad venezolana manejamos contabilidad colombiana cómo lo puedes manejar importante que en las publicaciones que vayas a hacer tengas un equilibrio porque no sé en este momento dónde está la mayor cantidad de personas que compran y que adquieren tus servicios si están en colombia o si están en venezuela entonces qué puedes hacer puedes hacer como ese puente oye mira yo el 50% de mi contenido lo hago enfocado en generar valor para mis clientes venezolanos y el 50% de mi contenido lo hago para generar valor a mi cliente colombiano entonces otra alternativa que a mí se me ocurre es que traes un puente a qué me refiero a que tú puedas hacer en el tema de comparaciones ok cómo es el tema de la retención del IVA en colombia versus cómo es la de venezuela entonces la persona ya empieza a hacer esa asociación de que ah ok si yo quiero montar un negocio y estoy en colombia ah bueno yo voy a contratar a esta firma que conoce de la legislación colombiana o si estoy en venezuela y quiero montarlo en colombia digo ok ellos me pueden ayudar no sé qué piensa Néstor en ese caso sí sí a un momento veníamos manejando justamente pero luego como que me estanqué porque yo no sé como que mucha comparación tampoco así entonces me quedé claro el tema está en que por donde lo veas es contenido totalmente tiene similitudes porque es la misma rama pero tienes que saber separar porque son dos países totalmente distintos en ese sentido entonces lo que tendrías que hacer obviamente si es un compromiso que tienes y que quieren crecer las cuentas porque pasa muchas veces descuidamos una cuenta por manejar otra mejor y esta le está yendo mejor y luego nos decidimos a cerrar una porque la otra no le fue tan bien muchas veces pasa eso entonces también tomaría en carta que el compromiso tiene que ser el crecimiento exponencial de ambas cuentas y que ambas se pueda medir el resultado de lo que estás haciendo en base a la estrategia que estás tramando si exacto si vas a hacer dos cuentas piénsalo como el doble de trabajo entonces es importante que tengas eso en cuenta si vas a manejar una sola cuenta mejor y trata de encontrar temas universales siempre en cualquier categoría hay temas universales puede ser en el derecho hay temas universales en el tema de alimentos también hay temas universales a pesar de que de que lo podemos ver entonces igual lo importante es que consigas cuáles son esos temas universales que puedes trabajar sin problema y cuáles son los temas específicos para cada uno entonces eso en la parte de preguntas y respuestas creo que te va a ayudar bastante Oriana una pregunta mi proyecto final puede ser una cuenta vieja que tenía inactiva o tiene que reactivarse para el proyecto no puede ser una cuenta antigua no hay ningún problema listo en donde puedo descargar el calendario de publicación lo vamos a dejar en el telegram y en nuestro perfil de la bio de Instagram ahí para que ustedes puedan acceder sin problema listo creo que me querías contar algo hola Antonio este mira tenía la misma es una duda parecida a la que te acaban de decir pero es con respecto a que mi cuenta la que yo quiero abrir es de diseño gráfico y eso es un poquito más global o sea no puede no encerrarlo como en en un estado o algo así entonces te quería preguntar si mi cliente ideal podría ser como abarcando Venezuela en el sentido de que sea algo más general para las personas sí correcto el tema demográfico puede ser tan pequeñito como una ciudad o tan grande como un país eso lo vas a determinar tú algo importante es que si tú vas a segmentar un país tienes que segmentar muy bien qué tipo de cliente quieres buscar tú a qué me refiero a qué listo subimos a Venezuela 25 millones 30 millones de personas ok esos 30 millones de personas todos pueden ser tu cliente claramente no entonces qué características debe cumplir tu cliente entonces debe ser un emprendedor debe ser una pyme de qué sector entonces es importante que tengas eso en cuenta ok si vas a ser cada vez más macro tienes que ser cada vez más segmentada en los intereses ok listo la cuenta también puede ser como agarrando por lo menos países como Colombia y Venezuela porque en Colombia yo he tenido varios contactos y así entonces como que agarrar dos países segmentar mi público pero agarrando de varios países por así decirlo para tener más público correcto inclusive hay segmentos que son todas las personas de habla hispana entonces obviamente ahí ya tienes que ser cada vez más preciso porque no todos los 682 millones de personas que hay en Latinoamérica son tus clientes exactamente listo muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿cómo podemos saber si estamos penalizados en Instagram? como tal hay herramientas pero ahí entonces caemos en el tema de utilizar herramientas de terceros que no están validadas por Instagram entonces ahí nosotros si no hacemos recomendaciones pero sí si existen herramientas que te dicen a qué nivel de penalización está tu cuenta listo la grabación Andrea si llegaste tarde te perdiste la noticia súper chévere de que todo va a quedar grabado y lo van a poder acceder en nuestro canal de YouTube y vamos a compartir el enlace por Telegram y también si nos los piden por mensaje directo de Instagram vamos entonces a las últimas dos preguntas exacto ese es nuestro canal de YouTube bueno si no tenemos más preguntas creo que hemos terminado por hoy de verdad muchísimas gracias a las personas como les digo que nos compartieron en sus historias gracias a esas personas es que nuestros patrocinantes no querían una pregunta uy la silencié sin querer por lo menos yo no puedo asistir en la primera clase en el caso de la graduación y eso eso va a incluir la primera clase o va a ser a partir de esta clase como tabla segunda van a estar la segunda exacto van a estar tanto la de la semana o sea la que fue el viernes y la de hoy entonces igual la de la semana siguiente va a estar la del viernes y la del sábado recuerden que nuestra cita siempre 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 va a ser los días viernes y los días sábados a las 10 y 30 horas de Venezuela entonces de verdad para mí es un placer espero que pasen un buen fin de semana aprovechen de ver las clases porque si las vamos a quitar el día viernes y no hay vuelta de tuerca como dicen entonces nos vemos de verdad muchísimas gracias todos los que quieran compartir nos estamos reposteando nuestras historias de verdad que nos vemos entonces en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase